Rubén, nuevamente, para contar sobre un accidente. ¿Me está escuchando bien? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Un accidente de tránsito aquí en la esquina de Avenida Mitre y Calle Mármol. Un vehículo que queda sobre la vereda. Las causas las desconocemos. Vamos a tratar de, por supuesto, averiguar qué fue lo que pasó. Se trata de un ups, u ups, no sé cómo se dirá. Ahora, el vehículo está sobre la vereda prácticamente. Hay una frenada muy grande. Me dicen aquí que podría ser de un bombero. Es de un bombero, hay una frenada muy grande. Evidentemente, el auto venía por la Mitre hacia el lado de Avenida Rivadavia y al doblar fuerte queda sobre la vereda. ¿Martín, es tuyo? ¿Es tuyo el auto? ¿Te puedo preguntar qué pasó, Martín? No. No, dice que no. Sí, evidentemente sí. Confirmado que es de un bombero. Imagino que iría para el cuartel fuerte y queda sobre la vereda. Eso es lo que debe haber pasado. Martín Soloveo está aquí, que es bombero voluntario, que siempre está en los accidentes, en cada salida de bombero. Imagino que debe haber sido así, repito, porque no lo podemos determinar. No quiso hablar y es entendible. Hay una grúa también que estará retirando seguramente el vehículo en instantes para poder sacarlo de lugar. Se han colocado unos conos. Así que a aquellas personas que vienen aquí sobre la avenida Mitre y mármol, en esta esquina, hay que tener muchísimo cuidado porque hay un vehículo, repito, que se ha accidentado. Afortunadamente el conductor se encuentra bien, no le ha pasado absolutamente nada. No, 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 afortunadamente no. Recién pude hablar con él así como se pudo escuchar. Bueno, afortunadamente está bien, pero bueno, el accidente ocurrió y hay que tener mucha precaución a aquellas personas que circulan por aquí porque obviamente se puede protagonizar otro accidente más. Pero bueno, afortunadamente el conductor está bien, que eso es lo que vale. Y el vehículo está, creo que ha chocado, ¿no? El árbol, a ver si me voy a acercar un poquito más. Hay un árbol pequeño, así sobre Bonatti. Voy a fijarme a ver si lo ha chocado el vehículo o no. Sí, sí, lo alcanza a tocar. El auto está bien, afortunadamente. Y lo mejor, por supuesto, dentro de un accidente de este tipo, es que la persona que venía allí está bien. Eso es lo más importante, ¿no? Más allá de las pérdidas, o sea, la rotura que se arregla, lo importante es que el conductor en este caso se encuentre en buen estado. Y es muy probable que sea así. No es la primera vez, si es que fue de este tipo, yo imagino que sí, más que nada por la hora. Pero bueno, puede ser la adrenalina de bomberos, como dice usted.